Yo también puedo grabar, pero como vos quieras. Ahí agarré. Vos, lidera, yo te asisto. Bien, yo sé que nosotros no somos policías de las cámaras, así que no vamos a exigir que nadie tenga la cámara si no quiere, pero para nosotras es muy linda información poder verles las caras, para los docentes es como estamos viviendo una tragedia constante no poder ver las caras de nuestros estudiantes, no solamente por nuestra, quizás, función empática que solemos llegar a tener como maximizada, pero también por, nada, estar viendo si se está entendiendo, si estamos conectados, si estamos diciendo cualquiera. Así que los que quieran y las que quieran, les que quieran, en definitiva, prender la cámara para nosotros será bienvenido. Y también van a poder interrumpir, yo hablo rapidísimo porque estoy teniendo un miedo enorme de esta sesión de Zoom que se va a durar 40 minutos, después les decimos que vamos a hacer, lo más probable es que vuelva a publicar otro link en el Facebook, ¿sí? Pero, por favor, interrumpanme. ¿Te voy a interrumpir? También tenemos... Sí, por favor. Está bien. Chicos, solamente les estamos diciendo que estamos tomando la asistencia mirándoles, así que si tienen un Bonnie o Emily, a Bonnie la detecté, pero si tienen como algún nombre, algún nickname que no es su nombre, pásenmelo por privado, para también, para ver que estén presentes. Sí, Sammy dice que hay otra plataforma que se puede usar sin cortes, que es Google Meet. Google Meet tiene algunos problemitas de ahora, de configuración, o sea, también es algo para tener en cuenta en el contexto del capitalismo de plataformas, está cambiando todas sus cuestiones, por eso no estamos usando el Meet de la cátedra, que está usando la cátedra, por eso estamos usando nuestro propio espacio. Pero, bueno, básicamente, por eso no hemos decidido Google Meet. La idea es no... Van a cambiar las configuraciones hacia fin de mes, entonces por eso no queríamos como marearlos con la... O sea, queremos tener siempre el mismo lugar. Pero bueno, si no, también he visto, y eso fue algo nuevo para mí, porque ya había abandonado Facebook, porque, no sé, soy una millennial que se hace la centenial, había abandonado Facebook, y también estuve viendo que se puede hacer una sala en el grupo de Facebook que tenemos, así que, si llegábamos a necesitar otras formas, otras medidas, vamos a ir evaluando a ver cuál puede llegar a ser nuestro espacio sincrónico. Pero bueno, hoy tenemos este, así que lo que va a pasar es que cuando se termine, cuando se terminen las sesiones, yo les voy a compartir otro link en el grupo de Facebook, y bueno, con las credenciales, y se pueden sumar de nuevo. La idea es hacer simplemente todas las veces dos sesiones, así que el total del práctico va a ser de una hora y veinte, aproximadamente. Así que, bueno, para que vayamos planificándolo, la idea no es tenerlos acá mil horas, sabemos la cantidad de pantalla que tenemos encima, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Lo que por ahí les puede servir, a los que son participantes, si ustedes hacen clic en su nombre, cuando están en el menú, van a participantes y ven su nombre, si hacen clic en más, pueden apretar en un, si se les despliega un menú, pueden apretar en renombrar, así por ahí no tienen que andar pasándolo por el chat, pueden directamente renombrarse ahí, y Gillo los va a identificar, les va a identificar. Bien. Yo voy a ir compartiendo pantalla, porque hay algunas cosas que les quiero mencionar, ya vamos a tener un momentito para ir conociéndonos más entre nosotros. Me tendrías, o me parece que me vas a tener que volver a pasar el hosting, Gillo, porque no puedo compartir pantalla. ¿En serio? Bueno, ahí te voy a pasar el co-hosting, para que te tengo que buscar. Aquí hablamos. Sí. Bueno, son de esas cosas que vamos probando. Yo tengo en otro espacio, tengo Zoom pago, y se puede usar la función de co-host, en esta, que es gratis, no. Ahora soy operadora. Bien, comparto pantalla. Bien, estamos aquí, y hago la típica frase, ¿ves mi pantalla? Sí. Bien, que comience el juego. Versa la desespera, también. Anaí y Daimia, ahí está. Bien. Bueno, nosotros también exploramos diferentes espacios, y nosotros nos gusta, también estamos trabajando, sobre todo, yo en mi trabajo, otro trabajo en la Universidad Maimon, y estoy trabajando también mucho con las temáticas de juegos y videojuegos, entonces nos sirvió, me parece que nos sirvió, de alguna manera nos sirve, la metáfora del juego, para explicar lo que trataremos de hacer en el práctico, más allá de que nuestro tema sea subjetividades técnicas, así que, bueno, van a encontrar un montón de metáforas alrededor de esto, alrededor de la idea de juego, pero cualquier duda que tengan al respecto, bueno, lo vamos hablando. La chica, a ver si no, yo tengo esta posibilidad de hacer esto, tengo dos pantallas, entonces voy a empezar a hacer esto. Ahí va. Bien. Como les decíamos, datos es una materia, como todas, en algún sentido, ¿no? Tenemos un emoji, un emoji triste, porque bueno, en realidad a nosotros nos gusta, por ahí no es la parte que más nos divierte, pero sí sabemos que hay ciertas cuestiones como legales, les llamamos, legales de la cursada, que tenemos que tener en cuenta. Como les decía al principio, o sea, quienes estén inscriptos en el campus, van a poder gozar de todo esto, quienes no estén inscriptos en el campus, lamentablemente, o sea, por más que estén acá en la reunión, no vamos a poder pasarles nunca la nota. Así que tengan en cuenta eso, sobre todo entiendo que hay algunos que están haciendo sus reclamos, entonces si llegan a aparecer en los reclamos, fantástico. Todos los que estén en el práctico de manera legal, lo que vamos a estar haciendo es esto. ¿Dónde nos encontramos? En encuentros sincrónicos de Zoom, en prácticos, también vamos a tener algunos encuentros sincrónicos, es decir, todo lo que sea material extra, lo vamos a ir compartiendo en el grupo de Facebook. Material extra me refiero a, bueno, cada vez que se publique el teórico, cada vez que se publique algún cambio, cada vez que suceda algo, lo vamos a ir por ahí. Ya saben ustedes que tenemos dos teos, dos veces por semana, en Meet, se publican en YouTube, así que si no pueden asistir al del martes o al del miércoles, pueden verlo después. Eso ya estuvo sucediendo, así que creo que no hay preguntas al respecto. Con respecto al material de cursado, tenemos el programa, ustedes ya tienen, yo les compartimos, por mail y en Facebook, tienen el link al programa, tienen el link a la reunión de cátedra, también Estela les compartió el cronograma de lecturas y de temas en el campus, solamente voy a comentar algo, que estuvieron haciendo la pregunta bastante, tanto en el formulario que les enviamos, gracias a todos los que publicaron sus respuestas en el formulario, para entender más o menos sus condiciones de cursada. Todo lo que tenga que ver con, voy a comentar algo respecto de los teóricos. Los teóricos, y sobre todo ya la conocieron a Estela, los teóricos tienen una característica muy particular, y es que son teóricos quizás diferentes a otras materias, ahora vamos a ir un poco a lo que es diferente de la cátedra. Y lo que les recomendamos es que, además de anotar algunas cosas que quizás les llamen mucho la atención, en principio, tratan de escuchar, y no se persigan tanto por las cuestiones de, si bien las lecturas van a estar, y Estela les va a ir recomendando los textos, y estamos trabajando en que cada vez sea más claro cuáles son los mínimos textos viables, los mínimos textos obligatorios necesarios para comprender los teóricos, siempre tengan en cuenta que los teóricos son para expandir, para hacer conexiones, nosotros por ahí en el práctico les vamos a compartir algunos materiales, y vamos a ir como un poquito más cerca, igual tampoco es que vamos a explicar textos ni materiales, no nos vamos a dedicar a eso, nosotros lo que hacemos son muchas conexiones. Porfa, Caro o Chillo, si estoy diciendo pavadas, me avisan, pero se trata un poco de eso. No, pero básicamente, como decía Sofi, ustedes vienen del teórico donde estuvo Fede Cusco, Cusco, egresado de la carrera, periodista científico, que participó en lugares súper, de un montón de renombres, y habló de la historia del olor, y básicamente, si piensan, si sienten que van a tener que ir a leer el libro de la historia del olor, o sea, o drama, no es así, pero lo que ahí les presentaba Estela, es una manera de ver la materia y ver a la comunicación. Entonces, siempre, como dice Sofi, es vamos a hacer conexiones, ustedes van a poder empezar a intercalar esas conexiones, y la idea, además, en este práctico tan especial donde estamos online, es también trabajar con una currícula mínima, y básicamente esto significa que no los vamos a atornillar con 40 millones de textos, sino que ustedes también, si bien hay contenidos mínimos, que van a tener que ver, después todo el resto es para que ustedes sean como, que vayan, si les interesa, como que vayan agarrando y vayan viendo qué les va sirviendo a ustedes en su mochila de comunicadores, comunicadoras y sociales. Nada más. Así es. Y también, bueno, lo vamos a ir viendo ahora cuando expliquemos también qué esperábamos, ¿no? Qué consignas, con qué consignas se van a encontrar y demás. Nuestra cátedra apunta a desarrollar una mayor autonomía del estudiante, ¿no? Entonces nosotros no, si bien vamos a estar asistiendo luego, si brindándoles todos los links que podamos, para que ustedes puedan acceder a todos los materiales, por favor no dependan de nosotros para explorar, porque estamos trabajando con cuestiones del presente, y explotan, y están, vamos a recuperar muchísimos links y muchísimas cosas. Bien. Dicho esto, también en el práctico tenemos nuestro Notion, y eso quizás ya lo han visto, a ver si aparece ahora en pantalla esta... Sí, aparece, Sofía. ¿La ven? ¿Aparece el Notion? Sí. Bien. En el Notion creo que lo han explorado, nosotros les dejamos una descripción, una introducción, y en estas próximas semanas, tanto esta, como la que viene, como la siguiente, ya tienen las columnitas de los materiales con los que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Van a ver que son materiales súper diversos, o sea, no son tan teóricos duros, ¿no? O sea, para eso quizás tengan algún que otro texto en teóricos, pero nosotros vamos a estar trabajando con materiales del tipo de charlas TED, videos, de podcast, tenemos el podcast de Solaris, que es de Jorge Carrión, tenemos un texto para hoy que retoma algunas expresiones y reflexiones de Sibilia, en fin, la idea es que ustedes puedan usar estos materiales, ¿no? Explorarlos, básicamente, si les interesa más, pueden desplegar este toggle y ver más links, pero si no, se quedan hasta ahí y está todo bien. Después vamos a ver qué va a pasar con los usables y qué va a pasar con los entregables, pero el Notion va a ser lo que marque la hoja de ruta de nuestro práctico. Bien. Estamos grabando, ¿verdad? Con este cambio de hosting, ¿no dejo de grabar? Sí, sí estoy grabando. Sí, está grabando. Perfecto, que pregunta ahí Malena. Excelente. Bien, eso respecto a materiales. Cuestiones, condiciones. Por una cuestión de que sí, estamos adaptándonos, pero también hay ciertos requerimientos, sobre todo porque esto es una materia taller, si ustedes lo ven en nombre, más allá de que el nombre es ridículo para los tiempos que corren, taller de introducción a la informática, de la telemática, de procesamiento de datos, ustedes dirán que, bueno, pero que podemos quedarnos del todo ese nombre, con la palabra taller, y datos, pero con la palabra taller, requiere cierta presencia, es cierto poner el cuerpo, o este cuerpo mediatizado, del que tanto vamos a hablar en esta comisión, que es este cuerpo, y esta subjetividad técnica, ¿no? Pero requiere de cierta presencia, entonces para nosotros es importante que asistan a los prácticos, y después van a ver por qué decimos que preferentemente a las semanas dos, como esta, la tres, la cuatro, la seis, la siete, la ocho, la diez, ¿por qué caprichosamente elegimos esto? Por supuesto también, para conseguir la regularidad, tienen que participar de las misiones parciales, y del desafío final, y esta es una materia, y en este contexto, ya lo hemos trabajado de esta manera hace tiempo, nos hemos cambiado al régimen promocional, pero en este contexto creíamos que lo mejor es que lo que pase en el cuatrimestre del coronavirus, quede en el cuatrimestre del coronavirus, en la medida de lo posible, así que la materia se promociona, tienen que tener siete o más, tanto en las misiones parciales, como en el desafío final, y esperamos que todos puedan terminar en este cuatrimestre, y no tengamos conflictos de actas para más adelante. Bien, entonces, ¿cuál es el desafío final? Y sí, claramente, aprobar la materia en tiempos de COVID-19, o la COVID-19, como nos decía hoy Fede. ¿Cuál otro si no? Es un desafío, lo sabemos, así que, lo que más podemos, lo que podemos hacer ante esto, es tratar de estar atentas. Entonces, todos los medios por los que estuvimos trabajando, por los que estuvimos conversando, básicamente el grupo de Facebook, el mail, o en estos contextos de comisión, digamos, sincrónica, de conexión en Zoom, nada, por favor, háganos saber. Claro, vamos a, estos son los espacios que vamos a estar utilizando, la sesión de Zoom, los mails, el grupo de Facebook, y, y no los vamos a meter en más espacios, sino que, espacios que ustedes ya van conociendo, o sea, como, seguramente todos tienen Facebook, si no lo tenían antes, porque lo utilizan en otras materias, así que estamos en esa plataforma para hacer interacciones, para ver si quieren compartir un link, si quieren, tienen alguna duda, el mail, por si tienen dudas más bien de trámites, me llegué hoy a la materia, todavía no estoy en el listado, hablando si quieren cambiarse de comisión, como van a ese espacio, y nos escriben a las tres, y el Notion también como un espacio donde van a estar todos los recursos que vamos a estar utilizando en los prácticos. Así es, muy bueno lo que dijiste, Gisio, de, en la medida de lo posible, fíjense que en todos los mails que yo les envié, la idea no era marearlos, por eso no me puse a explicarles muchas cosas por mail, pero, fíjense que todos los mails que yo les envié, pongo en copia a Giselle y a Carolina, les pido por favor, en la medida de lo posible, que hagan eso, que pongan siempre que nos escriban, traten de ponernas en copia a ellas dos, a las tres, en realidad, para que no se nos pierda información, incluso para que tengan la respuesta más rápido, porque, si no, o sea, son muchos ustedes, y, bueno, también eso lleva, lleva un tiempo, entonces, en la medida de lo posible, siempre que tengan, si escriben por el grupo de Facebook, lo vamos a ver todas, todes, así que incluso si un compañero, un compañere, puede, puede, dar la respuesta, mejor, y si no, bueno, está la cuestión de, que por supuesto, si nos tienen que escribir al mail, por algo más personal, pueden hacerlo, pero por favor, póngannos en copia. ¿Sí? ¿Me estoy quedando ya sin tiempo? No, quedan diez minutos. No te quería, te iba a avisar en cinco. Sí. La dinámica. Me avisó Zoom, me avisó Zoom, sí, tranquilo, no pasa nada. Vamos, tiempo al tiempo. Bueno, entonces, decíamos, es una materia, como todas, datos, pero también es una materia distinta, es una materia en la que estamos tratando, siempre, de, esto, apuntar, a un rol activo del estudiante, parece que no, porque estoy hablando desde que empezamos, pero van a ver que sí, y además, jugar un poco, y romper un poco con las estructuras del educativo, es una materia que todo el tiempo se está preguntando, no solamente por la tecnología, que habrán notado que es uno de nuestros objetos de estudio, sino también, por toda la, por la tecnología en sentido amplio, y eso lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Y entonces, el aula, las instituciones educativas, también son para nosotros un desafío a romper, entonces, por eso, es que tenemos, además del desafío común, tenemos un verdadero desafío, y en nuestro caso, en nuestra comisión, lo que vamos a estar trabajando es, sobre conocer y problematizar nuestras subjetividades técnicas, como comunicadores, ya estamos familiarizados, con la noción de mediación, y si no, también la volveremos a trabajar, pero, vamos a tratar de entender, qué nos pasa, quiénes somos, nosotros, cuando estamos, mediados por la técnica, y en la tecnología en particular, ¿sí? Así que, ese es el verdadero desafío de la comisión. Tenemos, como les decíamos, diferentes niveles de dificultad, y por eso estamos con la metáfora del juego, esto lo habrán visto, en la dinámica de la cursada, descripto, nosotros le llamamos, en la dinámica de la cursada, le llaman track, o tramo, nosotros le llamamos nivel 1, nivel 2, y nivel 3, ¿qué quiere decir esto? Que las primeras cuatro semanas, eso voy a ir para la siguiente, las primeras cuatro semanas, comenzando hoy, la cuarta semana de los prácticos, claro, exacto, hoy, vamos a tener tres semanas de prácticos, digamos, de este tipo de interacción, en las semanas 5, vamos a tener solamente práctico para consultas, porque es el práctico en el que se hace una primera entrega, en el segundo nivel, lo que va a suceder, es que vamos a cambiar de profesores, no van a estar con nosotras problematizando subjetividades técnicas, sino que van a irse por una vacacioncita, de otras cuatro semanas, tres semanas, más una, a la Comisión de Comunidades y Política, que está en paralelo a nosotras. Por supuesto, no quiero decir que se olvidan, y que no dejan de formar parte de nuestra comisión, somos las otras las responsables por ustedes, pero van a hacer una pequeña vacación en la otra comisión, que lo que va a pasar es que los mismos profesores se van a sumar a nuestro Facebook, y bueno, entonces están sumados ya en nuestro Facebook, que entonces en esas tres, cuatro semanas, van a estar dialogando más con ellos. Y nosotras vamos a estar dialogando con las demás. Sí, perdón, te interrumpo, y creo que también es importante decirles que va a funcionar en el mismo horario, cuando nos decimos paralelo, es que funciona en este mismo espacio, a esta misma hora, este mismo día. Switcheamos básicamente, es como que ustedes van con la comisión de Martín Rodríguez Kedikian, y los chicos de Martín Rodríguez Kedikian vienen con nosotros. Entonces es como en los talleres de maestría, que son materias de menos tiempo, de cuatro semanas, ustedes van a estar también viendo otras temáticas alrededor. Nos parecía un despropósito no aprovechar que estamos haciendo clases virtuales para romper incluso con la noción de comisión. Entonces inventamos ese rulito. Pero el punto es que ustedes puedan, ustedes están en la perspectiva de subjetividades técnicas, pero el punto es que ustedes puedan adquirir por al menos esas cuatro semanas la perspectiva de comunidades y política. Luego volvemos en el nivel tres, volvemos a, vuelven todos, nos volvemos a encontrar nosotras con ustedes, y sí, ya vamos a trabajar en tutorías de cara al trabajo final. ¿Sí? Que va a ser grupal. ¿No? Entonces, si bien las primeras entregas van a ser individuales, ¿no? La primera y la segunda entrega, después vamos a ir a ver de qué se tratan esas entregas, las tienen todas en Notion, de todas maneras, vamos a hacer entre, la última va a ser una entrega grupal. Y, además de todo este, de estos pasos, ¿no? Digamos, de estos distintos niveles de dificultad que tiene el práctico, tenemos a los teóricos. Por eso les decíamos que los teóricos tómenlos como una narrativa principal, como un hilo conductor, tómenlos para hilar, para expandir. ¿Sí? Por ahí veíamos que había como mucha gente preguntando muy específicamente por cuestiones de cronograma, o sea, piensen que esto, datos es una materia distinta. Tómense esos espacios para hacer conexiones, para ampliar, no para deglutir un texto y memorizarlo. No. Sofi, tenés cuatro minutos y medio. Perfecto, no llegamos a ningún lado. El contribuente está perdido, Sofi, ya está. Bien, no, lo hacemos todo en la otra sesión que vamos a tener menos charlas. Bien, los últimos, antes de cambiar de sala, lo que sí podemos contarles es este, ¿no? Como les decía, en el primer nivel, lo que nosotros les vamos a pedir, y eso después lo vamos a ver, lo tienen en el notion, y lo vamos a discutir, paso a paso, en los próximos encuentros, pero lo primero que les vamos a pedir, como estamos en la comisión de subjetividades técnicas, es que, lo primero que va a pasar es que ustedes van a hacer una autorreflexión y van a hacerse un autorretrato. Este autorretrato puede ser audiovisual o interactivo o con las herramientas que quieran. Van a ver que incluso en nuestro notion tenemos herramientas para ofrecerles. Lo que queremos que registren es ese autorretrato de su subjetividad técnica. Vamos a autoexplorarnos. ¿Sí? Primero. Segundo nivel, lo que van a hacer, como ustedes van a estar trabajando con la otra comisión, lo que van a hacer es escuchar y participar de la otra comisión, y van a, después de elaborar un ensayo breve, articulando lo que estuvieron trabajando con nosotros y lo que estuvieron trabajando con la otra comisión. También individual. Pero en el nivel tres, y eso, sobre eso también vamos a hacer algunas dinámicas de encuentro, en el nivel tres, como va a ser grupal el trabajo, lo que vamos a pretender, y ya es el trabajo final, es un autorretrato colectivo, audiovisual y o interactivo, sumado a un ensayo que lo fundamente. Y esto van a poder retomar las perspectivas de prácticos, de teóricos, todos los materiales que puedan conectar, y van a tratar de hacer un hilo conductor entre su autorretrato y el autorretrato del grupo. ¿Sí? Bueno, el desafío final también tenemos una evaluación colectiva al final de la cosa. Para ello van a tener una ayudita, un power-up, que nosotros no les vamos a pedir, no las vamos a evaluar, pero sí van a tener, les proponemos que hagan esta bitácora. Como pro tip, no sé cuánto tiempo me queda, lo que también les queremos decir... Es dos minutos y medio. Bien. Lo que les queremos decir es que hay herramientas, y esto es lo que vamos a estar explorando a partir de esta clase, que también nos pueden ayudar a hacer nuestra propia bitácora, y registrar cómo, qué le pasa a nuestra subjetividad técnica, y bueno, lo que les pedimos es eso, que si la hacen van a ver que van a tener muchas herramientas para poder elaborar tanto sus prototipos principales como su trabajo final, la idea es que de cada clase ustedes piensen con qué ideas se quedaron, qué herramienta o explorable les interesó más, o cuáles, qué sensación se dispararon a lo largo de cada semana, y el punto es eso, que les va a ayudar a vincular sus objetividades técnicas con los distintos entregables de la semana. Vamos a desbloquear el nivel 1, si no hay preguntas, pero si no, lo que vamos a hacer es eso, hacer algunas preguntas hasta que se corte, y les mando el link por el grupo, el siguiente link para que se sumen, porque no tenemos dos sesiones. ¿Cómo vienen con esto? ¿Me cuentan? Yo tengo una duda, pero sobre la bibliografía. Nos queda un minuto. Si vamos a leer lo que aparece en el programa, tenemos que leer todo, si en algún momento se va a definir la bibliografía obligatoria de los teóricos, y nada más eso. Lo que estuve comentando, la bibliografía de teóricos es bibliografía expandible. Hay cierto core que sí, Estela les va a decir, lo mínimo indispensable va a ser esto. Lo que sí, los de teóricos, les pido que también cualquier cosa lo consultan con ella y tengo entendido que el mañana miércoles va a hablar específicamente de esto. Por ejemplo, ella suele expandir muchísimo más y tirarles por la cabeza un montón de libros y links. Pero va a haber, hay cierto core, ciertos textos que van a ser los más importantes. En general son los que están en el programa. Ahora van a ver si actualizan, van a ver que están todos linkeados, incluso están en la sección de recursos. Y están divididos en obligatorios y sugeridos. Lo que les pido es que no piensen en seguir como al milímetro, en estar como atrás de cada texto y tratar de conectar un teórico, porque no es así como funciona la materia. La materia funciona tratando de escuchar y encontrar qué es lo que necesitan ustedes. Porque fíjense las consignas que les dimos, en ningún momento les vamos a estar pidiendo como un...